Hoy tengo ganas Antes de desordenarme Voy a tomar hasta que salga el sol Las manchas del amor cuando no sale Toca es sin aborrarlas con alcohol Voy a empatar cuarenta borracheras Me voy a alimentar es con licor Y ojalá que me dé la maluquera Pa' trasbocar los restos de tu amor Me voy a emborrachar por todas partes Desde la coronilla hasta los pies Y si el trago termina con matarme Mejor porque te olvido de una vez Cántale al despecho Argemino Jaramillo Voy a tomarte lo que se aparezca No importa el precio, la marca o el color El todo es que me nuble la cabeza Pa' no pensar en tu maldito amor Voy a irme a vivir a las tabernas A beber diario aunque digan por ahí Que no soy más que un pobre sinvergüenza Me importa sin coloquece y hable de mí Me voy a emborrachar por todas partes Desde la coronilla hasta los pies Y si el licor termina con matarme Mejor porque te olvido de una vez Balsaria que no supiste querer Y ojalá que nunca te vuelva a ver No te vuelva jamás a aparecer Porque yo soy capaz de no sé qué Y otro error no quisiera cometer Balsaria que no supiste querer ¡Gracias!